Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls con su amigo BNK Puyol En esta ocasión nos centraremos en el episodio número 18 Creo que esta vez ya está bien lo correcto Y nada más cabe resaltar que el video que puse de la pausa Era porque no tenía lo del control Antes de que comprara un control nuevo o le pidiera prestado a un amigo Estuve preguntándoles a varios amigos que si tenían lo para vender Y me dijeron, oye, ¿tú no te acabas de comprar un Play 4? Le dije, sí, ¿por qué? ¿Y por qué no conectas el de tu Play a la contadora? Y yo, ah, ¿se puede? Sí, solo descarga este programa Y entonces descarga un programa Y ahorita actualmente me encuentro jugando con el control de Play La verdad es que no tenía ni la más mínima idea de que se podía Es hermoso que el personaje te haga caso en todo momento Tengo que admitirlo Bueno, sin más vamos a darle a esta serie Voy a estar en una sesión de grabación Espero de al menos dos, de una hora Para que pueda grabar dos o tres capítulos De corrido para subirlo tanto hoy Martes en la noche como mañana Miércoles antes de que me vaya a trabajar Dejo subiéndose el video Porque los de Dark Souls pesan demasiado Por alguna extraña razón Y tardan tres o cuatro horas en subirse Así que esperemos que esté bastante bien De hecho, quería comentar que estuve, como dije Ya, se me lengua la traba No hay problema Quiero comentar que ya había hecho algunas cosas Ahí se va la serpiente, ahí se va la serpiente Ahí se va la serpiente, ahí se va la serpiente Ahí se va la serpiente Y se quedó Ok, ¿por qué no están muertas esas dos de ahí? Bueno, no pasa nada Esto, les quería comentar Que ya había Pasado algunas zonas Que es cuando el control me estaba fallando Y por lo tanto hay algunas cosillas que no están La primera de ellas es que en este cadáver Encontrábamos un arma ¿Cuál es? Creo que es con esto Sí Ok, perfecto Igual si me ven un poco desadaptados Porque me estoy acoplando el control Realmente, pues Siempre he jugado con el control de Xbox Y... ¿Dónde saqué esta lanza relámpago? Ah, no salían El mimi Mímico Y el arma que estaba en este cuerpo Era... Ya me la pasé por mucho O ni siquiera la vi Era el Shotel El Shotel es una katana forjada Ah, no Es una katana Shotel Creada por Arstor Conde de Karim Empuñarla requiere mucha técnica Pero puede evitar la defensa del escudo Y hacer daño Prácticamente esta tiene Es un arma que perfora, ¿no? Si no me equivoco Es... Ajá, que perfora Es como que perfora la defensa de los enemigos La verdad está bastante bien Eh... O sea, nos dice No, que se ha chocado con un muro Pero en este caso Me dice Con una roca Eh... Y le pasaba lo mismo que a mí Que se fue... No podía pasar Porque al final la roca lo terminaba tumbando O como en mi caso Me terminaba aplacando Bueno, yo terminaba aplacando la roca Sin más, vamos a bajar Eh... Espero que en silencio Para que pueda Vamos a curarnos Hagas espalda Y hacerle un backstab Porque estas serpientes no estaban Me imagino que cuando haces ruido Te... Te van... Eh... No, 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 no Ya, de estas maneras Ay, que rápido ataca Que hermoso es que Ataque rapidísimo Espado no, hombre Serpiente Bien Ya tenemos una Nueva arma Basta Y... Ya Bastante Ya, deja Serpiente Serpiente mala Ya puedo correr Ya puedo Ah, que bien se siente Que bien se siente Si no más vamos Vamos a ir de lleno A lo que habíamos hecho Y no se preocupen Que teniendo un control bueno Y no tener un control malo Me voy a terminar muriendo Varias veces Es... Esta zona está diseñada Para morir Así que ¿Quiénes somos para negar De existencia de esta zona? Ah, me comí la primera No se va a morir Eh... Tiene el escudo puesto No importa Le estamos haciendo daño Le rompemos la guardia Y la matamos Acá es donde morir una vez Y si no me equivoco No debería haber piedra Por si ¡Oh, sorpresa! Piedra en la cara Ok Vamos a esperar Que pase la piedra Y a ver si en una carrera Logramos la primera O tendré que volver A taclear una roca Bueno Llegamos más Debí haber saltado No pasa nada Vamos bastante bien A pesar de que no somos eso Salta Ok, bien Y continuamos No, un mensaje Ah, esta es la zona Cuidado con la... Con cualquier parte Más adelante Estoy muy seguro Que voy a tener que Quitar la grabación Un par de veces Porque Son demasiadas cuchillas Fácil Fácil Con el control Fácil Ok La pelea estuvo muy pareja No debe ser así Oh, tenemos un amiguito ahí Creo que si nosotros Nos vamos por esta lateral Él baja y nos ataca Por cierto Hay un detalle Que no había mencionado Es que Perdonen por si El micrófono falla Él ya está en las últimas Lo comenté un poquito En Facebook Que ya está prácticamente Incertido el micrófono Tendré que comprar otro igual Pero pues ¿Qué fue eso? Pero pues Los controles no son tan... Los controles El micrófono no es tan caro Así que Tampoco utilizo un micrófono decente Así que si me llega a sobrar Algo de dinero extra Podría comprar un micrófono bueno Ya hemos que hacer Ok Tienes otro ataque No Ok El turno Bien Fácil Sencillo Y agarramos este objeto Titanita grande Bien Nos falta Nos falta una más Y ya tenemos el arma Más nueve Creo que la podemos llegar Si no me equivoco Hasta más nueve Y necesitamos esa ascua Que fue en el En Anor Londo Donde... No Nuevo Londo Eh... Donde tenemos que Eh... Abrir la presa Para que podamos Acceder a esa ascua Y aquí es la peor Parte De todas Las ruinas Al menos A mi punto de vista Creo que no hay Otra Otra antorcha Y... No sé El joy Ok 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 ¿Eso no lo recordaba? ¿Y cómo llego yo ahí? Bueno A la antigüita De hecho la traemos por aquí ¿No? No vamos a usar escudos Pero si vamos a usar A no más a distancia Tampoco estamos usando A ver... Tampoco somos tan... ¿Qué tengo? Tengo birotes de ballesta ¿No? Sí Son 13 No la voy a matar con 13 Aunque el daño de la... No, no No quiero el escudo No quiero el escudo Ok Bien A dos manos Ok No era con ese Ahora sí No puedo apuntar Por mi cuenta Porque esta porquería Apunta muy mal A ver No La primera vez que uso Una ballesta en Dark Souls No he comido demasiados ataques Lo que voy a hacer No se debería hacer Porque me va a terminar Destabilizando Tardo o temprano Pero bueno Trampa 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 Mira acá ¿Dónde estás? Ah Te gusta lanzar rayitos Te gusta lanzar rayitos ¿Quién lo diría? La primera No fue una gran idea No fue la mejor de las ideas La verdad Pero No No Aquí si me caigo Es donde estaba la serpiente Y sin pisar ese Sin pisar ese tampoco Se notan las trampas Y una niebla Todavía no estamos En una parte tan complicada Así que no pasa nada Me dejé esa zona Por explorar Porque ya ese gigante Lo podemos matar Si no me equivoco Hola ¿Cómo estás? Eh Pero pues no Creo que no No haces falta Falta la verdad Si hace falta aquí Porque Vamos a llegar Si llega Si llega Si llega Se nota Eso Es el gigante Se nota Estas manchas De como que fuego Por así decirlo De una manera Y Ok Quiero que ya No me va a dar tiempo 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 Muerto Todo por un alma De valión De caballero Bien Arrasa Rápido Y creo que vamos Por ahí Rápido 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 Porque si no Ya sabemos Donde cae Donde no hay ganas Ok Una pelea Silencio Tranquilo Ok Ahora una armadura Esa gigante Creo que no se le puede hacer Box No pasó nada No pasó Ah Nada Eh Que más tenemos por aquí A ver unas escaleras A donde nos llevarán Estas escaleras Ok Una pasarela Realmente de esa parte Ya no recuerdo Que tanto No, 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 no ¿Quién es? ¿Quién es? Oscar de Astora No puede ser Oscar de Astora Ok Pero deja de atacar con el arco, ¿no? ¿No bajas? No, parece que no bajas Ay Eh Tengo tan mala suerte No me gusta el arma que tiene No, 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 no Creo que este es Ricard Creo que este es Ricard A ver Vamos a quitarnos esto Un estoque Estacaba bastante raro, eh A ver Estoque de Ricard ¿Cómo era? Con el AX Sí Estoque con la Elaborada Estoque con elaboradas decoraciones Armas favoritas El infame no muerto príncipe Ricard Ricard Perdón Las hazañas de Ricard Se relatan En un monomito Eh Nació en la Realeza Pero se dedicó a bajar Por el mundo De forma irresponsable Terminó convertida en no muerte Y desapareció en el norte Y nosotros le encontramos Ya vamos a hacer estoque No consume nadie Ataca rapidísimo Este es el ataque Que uso contra mí Esta es tocada Que hace dos tocadas Eh Al hilo Y Ah Además está bastante interesante ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? A ver si lo quedamos acá Obviamente la Uchi Gatana Estaba por encima de él Por mucho Tiene 70 La Uchi Gatana Normal tiene 100 Yalo Eh No, no, no No voy a quitar Eh No Vamos a seguir con las katanas Que es lo Lo P Hasta el momento Andar sobre Ok Continuamos subiendo Y Ok Dos cofres Particularmente Ok Ninguno es una trampa Bendición divina No tengo ni idea Que es eso Y Anillo de sacrificio Bueno Ya tenemos otro anillo Que es eso Son los que se rompen Eh Si los llevamos puestos Se rompen Al Al morir Y Prácticamente no te cuenta La muerte Sino que tú Te quedas con tus almas Te quedas con todo Eso de la bendición Me suena extraño Te cura Y devuelve todos tus PS Vamos a tenerlo equipado acá Por última opción Porque pues Con tres Frascos de estos Creo que Eso va a ser una muerte Segura Igualmente Si ya me gasté demasiado Claro que podría utilizar Un hueso del regreso Mostrarte la parte Donde está el gigante Y Eh Volver Pero si llego a alguna Antorcha Eh Alguna hoguera Perdón Antes de que Se me gasten estos tres Frascos de estos Pues Que mejor Así no cortamos nada Recordemos que hay que correr Porque Cualquier momento Nos va a caer una esfera De fuego No recuerdo si aquí caían Pero Hay que Saltar No 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 Bueno Uy 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 ¿Dónde estoy? Ok Una ballesta de francotirador Ok 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 No ¿Dónde quedé? A ver ¿Es el del stock? No Si es el del stock Me comí un golpe Pero no pasa nada Eh Y ahora ¿Dónde acabe? Me lleva Me lleva Me lleva Ok Ok ¿Me toca a mí? No No me toca a mí Ok Una Dos Y ¿Qué pasa? No 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 Ok Ah Me lo comí Ah Los matamos muy fácil Recuerdan todos los problemas Que nos dijeron Cuando no teníamos Un arma tan buena Fragmentos de titanita Lo que normalmente dan Y ya me quedan Solo dos Frascos Anillo de piedra de fuego Supongo que nos dará Resistencia al fuego De todas maneras Vamos a leerlo Y no me voy a quitar ninguno Porque los dos que tengo Están bastante bien Aumenta la defensa Contra el fuego Wow Nos va a servir A lo mejor En una parte Más adelante O ahorita Nos podría servir Dicho que conveniente Es que te den un anillo De resistencia al fuego Donde En una zona Que te están tirando Bombas de fuego Dark Souls Dark Souls Era el lado por abajo Que no había visto Que no había explorado Entonces me hubiera comido Mucho menos daño De las esferas de fuego Vamos a intentar Volver a saltar Bueno Tiro ¿Dónde te tiró? Tiro Vamos a intentar Volver a saltar Porque creo que ahí Es donde está la hoguera Ah, es que es el que pone Las piedras El otro Es el que me está tirando Bien Salió Regular Y puesto a tiempo Y llegamos Y aquí nos encontramos A un Pequeño Pequeño Exactamente ¿No? Eh Compañero Vean Si, si, si Le saca una cabeza Completamente Vean eso El personaje Eh Lo vamos a ver también Más adelante Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién eres? Ah, no hay un muerto Me he hecho un muerto Me he hecho un muerto Pero no me he hecho un muerto De esos muertos Estaba 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 No me he hecho un muerto Pero puedes Me he hecho Sí Me he hecho Me he hecho Ese Me he hecho Me he hecho Entonces Déjame ayudarte ¿Va tu alma Servir a ti? ¿Comprar objetos? ¿Vuelen de fondo? negra, el capullo de flor verde titanitas grandes mmm 4 mil cada una nos faltaba una verdad cuando está en el, ah tengo 4 no olvídelo, no nos falta ninguna nos da el espadón podemos comprar un espadón, una gran H el escudo de balder, el escudo de torre flechas, el armadura de catarina, realmente no sé por qué él vende la armadura de catarina que es mucho mejor que la de que la del caballero de elite pero y vende su armadura que es la armadura de acero está bastante interesante pero no vamos a comprar por el momento nada tiene anillo de piedra de trono y piedra de hechizos así que defensa magica y defensa rayos no nos interesa por el momento nada sino que vamos a seguir hablando ok ok vamos a ver Déjame darte un poco de consejo. No consideres visitar a Morongo, no en tu estado. Hace un siglo lo han intentado y fallado. El rey de Night King Wendor, Black Ryan Tarkas, y incluso Roving himself. No tendrás una oportunidad de estar conmigo. Pero vayas si quisieras, si me ayudas a despegar tu desespero. No tendrás una fortaleza de Zen para terminar y que nos lleven a Norrlando. Está complicado, nos están diciendo que no vayamos. De hecho, hay una parte que no leí, perdón. El Rey Caballero, Rental, Tarkas, Hierro Negro, o el mismísimo Logan. Nos habla de Tarkas y de Logan, hasta que ambos quisieron ir a Norrlando. Y, pues, no sabemos si lo han logrado o no lo han logrado. Recordemos que Logan lo salvamos de aquí mismo, de esta fortaleza. Él estaba encerrado, no había visto el cursor. Debe estar molestando bastante. Y vamos a seguir bajando. Bien, no tengo ni la más remota idea de que hay aquí abajo. ¿Mi salvación? ¿El amor? No, ¿no hay? ¡Ah! ¡Más enemigos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Fíjense, sinceramente. ¿Qué pasa si se esquiva? ¡Dentro! ¿Tú qué quieres? Cuidado con llave más adelante. Cuidado con llave más adelante. Ok. Llave jaula. Llave jaula. Ah, la llave para abrirla, Logan. Pero como nosotros tenemos la... La... Llave maestra que escogimos de regalo al principio. Y nos abre casi cualquier cerradura. Llave jaula, llave jaula, llave jaula... Llave jaula. Eh... Llave jaula... De la jaula... Escolgante de la fortaleza de Zen. Si un... Ay, perdón. Si uno encauta se fue activa durante un intento imprudente para superar la fortaleza, los hombres serpientes no lo matarán, pero lo encerrarán en una solitaria jaula. Finalmente se llevarán... A la víctima a un lugar misterioso, o bien se olvidan de ella. Es prácticamente lo que le pasó a Logan. Eh... Sin más gente... Vamos a hacer los videos de 25 minutos. ¿Qué más da? A ver a dónde llegamos en 5 minutos más. Pero con un frasco de estos, lo más probable es que lleguemos a la muerte. Estoy seguro, muy seguro que por aquí había una hoguera. Pos, no. No la hay. Uff... Ese saltito, ese saltito. No me gusta ese saltito. ¡Ahora sí! ¡Muerto! Ok, no. Caímos en el mismo lugar. Perfecto. Y... Gente, creo que sí va a ser el video un poquito más importante de la guitarra, por así que me voy a utilizar un hueso de regreso para llegar a la misma hoguera. Lo voy a dejar una vez ya hayamos hecho ese pequeño salto. Eh... Así que... Vamos a ir a la hoguera, subir de nivel, consumir las almas. Creo que con 20 y tantas mil almas subiríamos dos niveles. Pero antes de ello vamos a potenciar nuestra Uchigatana. A ver qué tal. Hablamos con nuestro compañero. Modificar equipamiento. La... Ayaito la podemos subir, pero no. Reforzar arma. La Uchigatana a más... Nueve. Ok. Y ahora nos dice que necesitamos para modificar la... Bueno, no lo dice, no lo muestra. Pero... Tendríamos que cambiar lo que vendría siendo la... El asco de la que estoy hablando. No la tenemos por el momento. Vamos a reparar el equipo. Ok. No sé, estoy... Estoy pensativo. La verdad creo que voy a... Voy a explorar un poquito más cuando... Eh... Voy a explorar un poquito por mi cuenta. Eh... Anor Londo. Porque... Me dijo que... Podríamos... Podríamos abrir la que... La persona con la que hablábamos nos daba la llave. Entonces... Voy a explorar un poco. Y si llego a bajar el agua... Iniciaré ya el video. Si no... Lo iniciaré... Eh... Matando al gigante. Que está poniendo las rocas. Y si no... Eh... También lo iniciaré... Eh... Ya donde lo habríamos dejado. Pero antes de ello... Vamos a subir un par de niveles. Un alma de valiente caballero. Bien. Cinco mil almas. Perfecto. Creo que nos da con esto. Necesitamos más aguante. A ver si está bien. No. Nos faltan... ¿Cuánto? Nos faltan cerca de... Diez mil almas. De hecho... Nueve mil. Eh... Si, si, si. Que está bien que se cancele. Quiero... Ponerme las almas. Simplemente vamos a tomarlas. Eh... Vamos a ponerlas aquí. Almas, 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 almas. Almas. Tengo una alma de héroe. Y... Creo que con otra de valiente caballero nos da. No. Necesito diez mil. Alma de héroe. De verdad. Alma de héroe. Ok. Y con esto nos deben dar diez mil. Si, nos dan diez mil. Ok. Error, error por mi parte. Y vamos a subir esos dos niveles allá en... En aguante. Bien. Bastante bien. Nuestra energía sube hasta... A ciento veintinueve. Y lo... Sobre todo. Nuestra defensa física. Ah... Dos puntitos. No es mucho. Pero bueno. Mmm... Si, ya. Eh... Bueno. Esto es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo. Ya se siente muy bien jugar con un control que te hace caso. Eh... Sigo siendo un manco para Dark Souls. Solo el juego... El juego va a estar muy poco de hecho. Pero... Es un juego que me encanta. De hecho... Primero vamos a ver que Cristal... Cristal no está... No, no está claro que no. Eh... Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es todo por su video. Espero que lo hayan disfrutado. Yo fui Vene Capullol. Y... Nos vemos en el próximo video. Adiós.